El gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, aseguró que con ajustes y reestructuración de adeudos se ha logrado poner orden a las finanzas del Estado. Se puso en marcha un proceso de reestructura del financiamiento de la deuda, que por un lado nos quita presiones a las finanzas públicas y además obtenemos mejores condiciones de pago de los créditos bancarios ya contratados por gobiernos anteriores. Por otra parte, nos dará un mayor liquidez para cumplir con los compromisos no bancarios que tenemos, les quiero decir, desde más de cuatro años. A través de un mensaje grabado, el mandatario michoacano se comprometió a que en breve se saldarán todos los adeudos con proveedores y a municipios del Estado. El gobierno cumplirá con pagos pendientes a las administraciones municipales como participaciones federales y recursos canalizados a través de diversas dependencias. La Secretaría de Finanzas cumplirá también con el calendario de pagos a constructores y definirá un esquema para saldar adeudos con proveedores, muchos de los cuales datan de hace más de cuatro años. El Ejecutivo Estatal recalcó que a pesar de los retos mayúsculos en Economía y Seguridad con que se asumió esta administración, se entregarán finanzas sanas a las próximas administraciones. Los retos que enfrentamos, sobre todo en Seguridad y Economía, son mayúsculos, razón por la cual decidimos buscar soluciones de fondo, aunque tuviéramos repercusiones a mediano o largo plazo. Conscientes de que el tiempo juega en nuestra contra, asumimos el compromiso de heredar a las próximas autoridades mejores condiciones de gobernabilidad. Salvador Jara dijo que para lograr estas metas, las oficinas de receptorías de rentas permanecerán abiertas hasta que se atienda al último ciudadano.